Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puedo importar si no me voy a hacer llorar? Tú me estás lejos de a mí. Sin ti no hay que vivir en mi dolor. La esperanza de mi amor que la llevas por fin. Y si no vivir como inútil será el querer de olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar si lo que me hace llorar es tan lejos de a mí? Sin ti no hay que vivir en mi dolor. La esperanza de mi amor que la llevas por fin. Sin ti, sin ti es inútil vivir. Muy inútil será el querer de olvidar. ¡Bien, buena Silvia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!